No a cuando voy por la vida, no va recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, los malos recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra